Señora Vaca Y nos da la leche, el dulce de leche Y la manteca que siempre le pongo al pan También el queso que es tan saldo y un yogur para mi hermano Señora Vaca, usted sabe trabajar Y nos da la leche, el dulce de leche Y la manteca que siempre le pongo al pan También el queso que es tan saldo y un yogur para mi hermano Señora Vaca, usted sabe trabajar Señora Vaca, señora Vaca Cuando en el campo yo la veo a usted pasear Con sus hijitos, le tiro un besito Pues me doy cuenta que es una buena mamá Y nos da la leche, el dulce de leche Y la manteca que siempre le pongo al pan También el queso que es tan saldo y un yogur para mi hermano Señora Vaca, usted sabe trabajar Y nos da la leche, el dulce de leche Y la manteca que siempre le pongo al pan También el queso que es tan saldo y un yogur para mi hermano Señora Vaca, usted sabe trabajar A seis patitos un día conocí Gordos, flacos y rubios vi Había un patito muy especial Pajaritos a bailar cuando acabas de nacer Tu colita remover Para un pajarito ser Y te bailas de bailar Y a todo el mundo alegrar Y a todo el mundo alegrar Y a todos el mundo alegrar Y a todos otros Lo acen ficando Porque salted入 kuró Desde el Cultur